Hola, ¿qué tal hoy día? ¿Cómo siento lo que quiero? Me siento siempre agradecido del afecto, del cariño de la gente, es lo más importante para mí. Recibir el cariño de la gente, recibir una muestra de afecto es lo más valioso para mí. Creo que ese es el trofeo, ese es el baluarte, esa es la cuenta que se va sumando, sumando, sumando y que te permite llevar ese bagaje, esa riqueza. Esa riqueza va a viajar conmigo. Después, lo de las herencias que me preguntan y todo eso, finalmente, lo único que uno desea es que no haya discusiones, que haya paz. Yo soy un luchador de los derechos humanos y de la paz y siempre busco que la justicia esté disponible para todos. ¿Cómo viene este momento? ¿Por qué nuestra comunidad, nuestra gente está pasando en los Estados Unidos la inmigración? Voy a hablar de eso en el escenario. Chicos, 50 años. ¿Esto es para mí? Sí. ¡Wow! Me lo voy a llevar. Te lo llevas. Y es hecho por Carlos. Muchas gracias. Qué bonito. ¿Viste? Oye, esto es un papel, ¿no? Claro, tu fotografía. Mira. Hecha ahí. Es comible también. Es comible. ¿Todo se puede comer? Todo. Bueno, ustedes lo van a comer los periodistas. ¡Todo! Yo voy a comer un pedacito. Sí. Seguimos con la entrevista. Otra pregunta más. ¿Han empezado a decirlo de que estamos pasando el reto del maestro César? ¿Posé conciencia? Sí. ¿Hay dos equipos con el que usted lo conoció? ¿Trabajó con él y hizo ayuda en alguna cosa? Sí, sí, pos. Sí, 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 sí Gracias.